Hoy no sé por qué te empecé a extrañar Y por donde miro encuentro recuerdos de ti Y casi lloré sintiéndote solo Perdido en caminos que un día te alejaron De mí Y me pregunto dónde estás ¿Qué piensas que fue de ti? Y si alguien más te pudo dar Lo mismo que yo te dije Hoy no sé por qué Vuelvo a recordar Los días felices Y amar no es igual que ayer Y me pregunto dónde estás Si acaso pensaste en mí Si has conseguido olvidar La magia de amar así Cada vez más Cuando luego del amor Nos amamos otra vez Fuimos como el fuego salvaje Que todo en su paso arrasó Y solo quedaron cenizas En mi corazón 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 En mi corazón